Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te revo mis horas amargas, mis horas del miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte Busca en otras bocas El beso que borre tu beso inmortal Y todo es inútil Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te revo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Center mi corazón rodeo 00bait en las fuerzas de mi corazón Simplemente firmé A la creación de verdad Un infierno por ti Pero ahora a loорд